Vamos a jugar a la vía humana, que en particular consiste en que vamos a hacer cuatro grupos, los vamos a colocar en aquella línea de fondo y va a consistir en llevar a un compañero del grupo, como si fuese un dardo, a un aro o a una colchoneta. El campo está dividido en tres zonas, los aro van en dos puntos y la colchoneta uno. En la colchoneta se puede dar a dos personas y en los aro solo una persona. Y luego los puntos que hay en cada zona se multiplicarán. Los que estén en la zona son una por tres, estos por dos y estos solo por uno. Y trasportamos una persona, cuando la dejamos, tenemos que volver todo el grupo al final, cogemos otra persona del grupo y así hasta que esta es toda la persona del grupo distribuía arriba de una colchoneta. Y los que están en un aro tienen que estar haciendo sentadillas y los que están en la colchoneta abdominal. Si alguien para, no se cuenta su punto. ¿Me entendió? para aguantar el grupo. ¿Para aguantar el grupo? ¿Para aguantar el grupo? ¡Gracias! 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 ¡Prepárenos a la Atlantailla por luego! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Solentamente hay que volver ahora! ¡Gracias! ¡F hill! ¡Avamos! Sos ¡Sos 10 ¡Gracias! Dani, ¿qué pasa? Están deslizando ¿Qué tal que están deslizando? Están deslizando ¿Vale? Primero Primero equipo rojo Primero equipo rojo ¿Cómo va a ser ese? Tercero a Beto Cuarto a Junto Y ya está Si vamos a acabar la ronda vamos a gastar más tiempo en equipa de un equipo también Ya está Vale, recoger el material Recoger el material ¿Ahora quién sigue? ¿Pablo o Marta? ¿Tú necesitas el material medio? ¿Este material medio? ¿Pero ese? Porque lo quiten Venga, a quitarlo ¿Qué? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Gracias. Bueno, se lo da él y él se lo da... Vale, gracias. ¿Cuánto plazo? Pues... Tengo trescientos más. Trecientos más. Trecientos más. ¡Séguen, señor! ¡Séguen! ¡Séguen!